que tal a todos amigos de youtube les habla Link Lonnie y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este vídeo quiero compartir con ustedes una de las soluciones que yo he encontrado para mis fotografías y para mis vídeos y archivos como almacenarlos sin que no se perjudiquen con el tiempo yo tenga suficiente almacenamiento vimos hace años que antiguamente nosotros tomábamos fotografías y venían unos rollos en las cámaras donde se llevaban a revelar a ciertos establecimientos donde nos entregaban fotografías con papel fotográfico y lo único que teníamos que guardar eran los negativos de esas fotografías para que en el futuro pudiéramos realizar nuevas copias el mundo ha evolucionado esto desapareció por completo tal vez si conversamos con una persona joven ni sabe lo que estamos diciendo pero las personas que en toda su vida como yo hemos tomado fotografía o vídeo saben ustedes de qué hablo muy bien vino la tecnología y ahora es la cuestión digital y esto vino a cambiar revolucionariamente todo lo que se refiere a fotografía y a vídeo pero viene otro problema nos empezamos a quedar con archivos archivos en nuestra computadora o en nuestros dispositivos que van en las cámaras y es trabajo verdad es es cuestiones que nosotros tenemos de nuestros clientes que tenemos que conservar poco a poco esto va ocasionando que tengamos volúmenes muy grandes en nuestra computadora bueno o en otros dispositivos que pueden destruirse a muchos nos ha pasado que se nos echa a perder el disco duro o la computadora y perdemos los trabajos que teníamos ahí entonces yo me pasó el tiempo fui buscando formas para ir resguardando perfectamente mis trabajos y mis archivos yo quiero compartir con ustedes que acabo de conseguir este equipo que viene a solucionar muchos problemas es lo más nuevo que existe es lo más seguro que existe para resguardar y mantener nuestras fotografías y vídeo me acaba de llegar voy a proceder a abrir entonces para que ustedes junto conmigo vean cómo llegó en qué forma llega y de qué se trata estoy abriendo quiero agradecerles también todos sus comentarios que me hicieron en el vídeo anterior que también este abrir una caja en este caso fue de una diligencia se acordarán ustedes pero en este caso son cuestiones ya de trabajo fíjense ustedes lo que acabo de conseguir y les quiero explicar por qué lo compré porque lo tengo y por qué conviene aún pesar a pesar de que pues cuesta bastante voy a verlo vean ustedes es este disco duro este disco duro son dos son 8 terabytes en dos discos de 4 terabytes cada uno lo vamos a abrir para que ustedes vean cómo llega a mí me ha resultado este tipo de discos yo ya tengo uno quiero mostrarles aquí está miren este también es un disco para resguardo de archivos y fotografías y vídeo ahora les quiero mostrar cuál es la característica principal de estos discos entonces vamos a continuar abriendo ya está fíjense ustedes cómo viene pesa un poco definitivamente me voy a parar para poder sacarlo vean ustedes viene bien protegido me voy a poner aquí un lado vamos a ver qué más viene en la caja viene esta otra cajita les quiero mostrar aquí ya queda vacío esto vamos a escucharlo para que ustedes vayan viendo este es el disco duro está dividido como podrán ver de entre 2 de 4 y 4 terabytes con 8 terabytes y aquí en esta caja vamos a ver qué es lo que trae trae precisamente su cable de alimentación vean ustedes cable de alimentación trae los conectores vean ustedes bueno acá son dos cables fíjense ustedes de acuerdo a cómo en qué país nos encontremos vean ustedes los distintos conectores vean ustedes de 3 redondo este viene así vean ustedes es muy diferente todavía vienen más aquí tenemos otro de 3 vean ustedes viene bastante completo de acuerdo a lo que se necesita en cada país aquí tenemos otro tipo vean ya son uno, dos, tres, cuatro y uno más que es este voy a estudiarme cuál es el que corresponde para que nosotros lo conectemos creo que es este me parece mal y trae dos cables que son cables para conectar a mi computadora o a otro disco externo esta característica de trae su manual la característica de este disco es que puede convertirse en disco ride que es un disco ride quiero explicarles como podrán ver vamos a abrir también son dos discos duros cada uno de 4 terabytes están pegados este disco este disco porque les digo que es muy conveniente porque sirve para que nosotros guardemos perfectamente nuestros documentos guardemos nuestras fotografías nuestros videos y todo lo que necesitemos tiene tres formas de trabajar una que le dicen el cero que puede trabajar como un solo disco duro o sea ocho gigas y se vuelve rapidísimo y se vuelve rapidísimo porque ya tiene la tecnología thunderbolt 3 que es mucho más rápido que cualquier otro disco duro esa es la primera característica la segunda característica es que puede trabajar como ride y yo siempre les he platicado de los discos que pueden volverse ride porque tienen la ventaja la gran ventaja de que resguardan muy bien nuestro trabajo porque estos que son ocho terabytes se vuelven cuatro porque lo que hacen cuando yo guarde algo acá se guardan en los dos discos al mismo tiempo en forma tal que cuando se echa a perder alguno de los discos que nos ha pasado antiguamente que se nos echa a perder el disco y perdemos nuestro trabajo o perdemos parte de nuestro trabajo pues en esta ocasión no si falla uno tenemos copiado automáticamente en el otro esa es su segunda característica y la tercera característica es que puede ser usado como dos discos duros normales como en cualquiera para mi gusto y yo lo prefiero así prefiero que sean ride y he dado muchos videos sobre esta característica sobre todo en el tutorial de Lightroom que voy a poner aquí abajo del video donde hablo de lo que son los discos ride para sobre todo para Lightroom para tantos miles y miles de fotografías que a veces tenemos y que así pueden estar resguardadas si es un poco costoso pero es más costoso que perdamos nuestro trabajo quiero mostrarles entonces ahora como se consideran sus entradas y todo lo que tienen voy a ver si puedo acercarme vean ustedes esta es la parte de atrás y en esta parte pues tiene dos salidas Thunderbolt 3 para equipos Thunderbolt 3 tiene otra para USB tiene para un monitor tiene para USB normal y tiene su también para la alimentación en la parte del frente quiero que lo vean tiene tres cosas para distintos dispositivos por ejemplo este es como para conectar un teléfono para cargar un teléfono este es para las tarjetas que traen las cámaras y también este es para tarjetas entonces en un solo equipo tenemos varias funciones por eso yo lo considero muy versátil otra característica que tiene es que puede conectarse como le dicen en forma de en serie porque de aquí puede salir a otro disco duro a otro disco duro y a otro disco duro yo les aconsejaría comprar este tipo de discos duros porque con esto van a proteger su trabajo de video su trabajo de fotografía y sus archivos cada vez en el caso de video que yo trabajo mucho video cada vez es más pesado los archivos porque pues de HD pasamos a 4K y así sucesivamente la calidad que ofrecen estos archivos da como consecuencia que pesen más y por lo tanto ocupan más espacio si definitivamente hay personas que pueden decir no yo prefiero contratar en la nube esta es una opción que yo les muestro a mí me ha dado mucho resultado como les digo acá tengo otro también en ride y lo tengo hace 5 años y tengo ahí todo lo que ven ustedes en el canal o sea estamos hablando como de 3000 videos tengo todas mis fotografías ahí de no sé de creo que de 10 años y apenas se me está llenando y por esa razón compre otro pero ha trabajado perfectamente hasta la fecha no se ha fallado ningún disco o sea y si fallara como les decía yo la particularidad que tiene una de ellas el ride es que puede se copian en los dos discos cuando le falla uno lo sacan lo cambian y todo su trabajo queda en el otro disco y yo creo que eso es una gran ventaja al menos para mí es una de las cosas más importantes no perder mi trabajo ni de los clientes que yo atiendo ustedes dirán o otras personas dirán que existe la opción de archivar en la nube de comprar espacio hay muchas empresas que dan espacio en la nube y pero tienes que pagar mensualmente o anualmente una cantidad para mi gusto es lo personal es lo que quiero compartir con ustedes esta es la mejor opción hasta ahora no he encontrado otra mejor opción de archivo seguro de mis trabajos quiero compartir con ustedes una experiencia que yo he tenido con estos discos duros o en general con cualquier equipo que hemos manejado a veces nosotros lo vemos en internet por casas comerciales donde nos anuncian los equipos pero a veces no nos dan las especificaciones bien dadas por ejemplo este equipo existe un igual en color negro y lo anuncian como si fuera thunderbolt 3 el thunderbolt 3 es una velocidad mas fuerte que hay ahorita para transmitir datos es lo mas nuevo que existe y lo anuncian también como thunderbolt 3 que no es thunderbolt 3 tenemos que ir a la pagina del fabricante para que realmente veamos que es lo que estamos comprando en mi caso la primera vez que compre estos equipos me iba yo por lo que decían las casas comerciales o las tiendas ellos no lo hacen de mala fe simplemente no tienen los conocimientos profundos para darnos a conocer en este caso hay mucha confusión de que el conector que es USB C USB C que es el que usa el thunderbolt 3 es thunderbolt 3 no no todos los contactos USB C son thunderbolt 3 quisiera dejar esto claro porque se presta a mucha confusión las entradas de equipos thunderbolt 3 llevan USB C esa es la entrada pero no todas las entradas USB C son thunderbolt y aquí viene la confusión porque a veces nos quieren vender equipos que son USB C como si fueran thunderbolt y no es así entonces tengan mucho cuidado a mi ya me pasó tuve que devolver el equipo y comprar otro no les quiero decir en donde fue porque no se no creo que lo hayan hecho de mala fe simplemente no tienen los conocimientos desde esa primera vez que me pasó me pasó hace 5 años lo que opte es si ven los equipos quien los vende pero por decir veo la marca y me voy al fabricante y ahí veo las especificaciones del equipo eso se los aconsejo en cualquier equipo yo les aconsejo para las personas que quieren tener bien resguardados sus trabajos tanto de fotografía como vídeo cualquier otro archivo este equipo y para mi conveniencia lo uso como RAID o sea que algo que yo tenga en el primer disco lo voy a tener en el segundo en tal caso que si se me echa a perder uno tengo el respaldo en el otro pero esa es mi opinión personal y por eso me gusta tanto este equipo y la velocidad que tiene pues es fantástica es como si tuviéramos el disco duro dentro de la computadora muy rápido esta es la nueva tecnología Thunderbolt 3 espero que esto les haya gustado espero que les haya ayudado con lo poco o mucho que yo sé las experiencias que he tenido verdad y si ustedes creen que esto debe conocerlo más personas les pediría que compartan este vídeo si les gustó el vídeo regálame un me gusta si no se han suscrito suscríbase al canal los espero en nuestro siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo conmigo conmigo